Smaland, el juego que combina lo mejor de Ark y Grounded, acaba de lanzar su Roadmap. Es decir, todo lo que tienen planeado hacer con el juego ha sido desvelado. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando todo lo que tendrá el juego en su lanzamiento, cuándo será su primera actualización y qué nos traerán, y también cuál será el futuro del juego. Así que dicho esto y sin perder más tiempo, comenzamos. Como siempre, deja tu like, suscríbete para no perderte las primeras guías y gameplays, y vamos a ello. Recordad que el lanzamiento de Smaland es este mismo 29 de marzo, es decir, cuando estoy subiendo este vídeo apenas quedarán 3 o 4 días. En este juego mundo abierto ya han sido confirmados que podremos explorar 6 biomas distintos. En estos biomas nos encontraremos con 28 criaturas. Algunas de ellas ya las hemos visto en los distintos tráilers, como por ejemplo la tarántula, el saltamontes, la libélula, ranas, lagartijas, entre muchas otras que tendremos que descubrir nosotros mismos. De esas 28, como mínimo 4 servirán de montura para nuestro jugador. A medida que vayamos avanzando en nuestra partida, nos haremos más poderosos, y estas criaturas, estos animalitos, podrán ser domados por nosotros. En los tráilers, por ejemplo, hemos visto la libélula, la cual podremos montarnos encima de ella, y así poder viajar por este mapa de una forma muchísimo más rápida. Aparte de esto, para el lanzamiento, para el día 1, ya han sido confirmados 13 sets de armadura distintos. Todos cambiarán nuestra apariencia, algunos nos darán defensa, otros, por ejemplo, unas alas para poder volar nosotros mismos solos, y algunos son realmente interesantes, ya que nos darán como un gancho para usarlo a modo liana y ir de sitio en sitio. En cuanto a la construcción, sabemos que hay más de 80 cositas para poder decorar nuestra casa y hacernos la estructura general. También ha sido confirmado ciclo día y noche y las diferentes estaciones del año, y ahora hablemos también un poquito de multijugador. Y es que sí, podremos jugar con nuestros amigos, y además estará la opción de activar o no el fuego amigo, por si te quieres pegar con ellos o tener una partida un poco más pacífica. Lo que no será muy pacífico son las peleas, las batallas épicas que ya han sido confirmadas con jefes finales. De hecho, en cuanto a jefes, han sido confirmados varios. Dos mini jefes, que supongo que serán más sencillitos, y cuatro jefes ya bastante poderosos, veremos cuáles son. También tendremos personalización de nuestro personaje, Y en cuanto a armas y herramientas, 20 armas cuerpo a cuerpo y a distancia, Y 10 herramientas básicas, que yo asumo que será el hacha, la lanza, la espada, un martillo y cositas así. Todo esto lo vamos a tener disponible desde el día 1, es decir, el día 29 de marzo. Aparte de eso, os traigo grandes noticias, y es que esta misma primavera, en apenas unas semanas, tendríamos la primera actualización de contenido en el juego. Por supuesto, ahora también la comentamos. En esta primera actualización ya tenemos confirmadas varias cositas, como por ejemplo, Una nueva montura de avispón, Una nueva colonia de arañas, obviamente no serán muy amables con nosotros, También han sido confirmadas nuevas armas y herramientas, Cambios en el mapa, y es que sí, También tendremos una nueva localización, bastante guapa por lo que parece, Ahora os dejaré una fotito de fondo. Una nueva armadura, que se añadirá a las 13 que hemos comentado que estarán desde el primer día de juego, Y cositas relacionadas con NPCs y la historia principal, Así que para ser esta primera actualización, que supuestamente va a llegar muy prontito, En cuanto se lance el juego prácticamente, estoy bastante contento. Y ahora vamos a lo realmente importante, y lo que muchos de vosotros probablemente os interesará saber. Vale, tras el lanzamiento y esta primera actualización, el juego se acaba ahí, Tienen planes a futuro, ¿Qué es lo que van a hacer? Pues vamos a comentar los planes que tiene Smaland a largo plazo, a futuro. Y es que yo no sé si se han venido demasiado arriba con esto de futuro contenido, Pero es que literalmente han prometido todo lo que os podéis imaginar. También os digo, yo no sé para ellos que es futuro contenido. No sé si se refieren a dentro de 3 meses, 6, 1 año, Pero es que ahora mismo os dejaré la foto. Y es que han prometido nuevas herramientas, nuevos NPCs, nuevos jefes, nuevos recursos, Facciones, un nuevo sistema de pelea, diferentes expansiones para el mapa, Más monturas y obviamente también cambios y mejoras a lo que ya estará implementado desde el día 1 también. Como por ejemplo, mejoras en las estaciones, en el clima, el tiempo, en el online y cositas varias. Pero definitivamente me parece que han dicho, vale, vamos a prometer todo. No sé si es algo demasiado ambicioso, pero si lo cumplen, desde luego, Smaland va a ser un tremendo juegazo. Decidme en los comentarios qué os parece, qué es lo que más os llama la atención, Que os dejaré un corazoncito. Y por supuesto, apoyad el vídeo a tope a likes y suscripciones, Que si veo mucho apoyo, haremos diversas guías, gameplays y mucho contenido en general respecto a Smaland, Que tengo muchas ganas ya de probarlo. Yo soy Bon, ya me despido y muy prontito nos veremos en este canal con más contenido de Smaland. Chao, chao.